Lilo y Stitch fue una serie muy popular en sus tiempos, tanto por las diversas películas que tuvo como por su serie. En estas vimos varias de sus aventuras en las que conocían a nuevas personas y experimentos cada vez. En este video hablaremos sobre las 4 ocasiones en las que Lilo y Stitch conocieron a personajes de otras series en los crossovers especiales que tuvieron en su serie de televisión. No, esa no, la otra, la buena, ah, mucho mejor. Pero antes de empezar queremos recordarles que nuestros directos en Twitch ahora son los lunes, miércoles, viernes y domingos a las 6pm, donde dibujamos, reaccionamos a mala animación, hablamos sobre las noticias más recientes de la animación y un montonal de cosas más, para que se den una vuelta por si les interesa. Ahora sí, sin nada más que decir, ¡disfrútenlo! ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alpreli! El primer crossover emitido para la serie fue el de Morpholomew, en el que Lilo y Stitch conocen a Jake Long, el dragón occidental, y a sus amigos Trixie Sput, junto a su abuelo Lao Xi y su perro mágico Perro Fu. En su serie original, Jake es un chico que se puede transformar en dragón que busca proteger a las criaturas mágicas de Nueva York del clan de cazadores. El episodio abre con Lilo y Stitch encontrándose a Keoni, el crush de Lilo, mientras van en camino a llevarle su lunch a Nani. Él les platica sobre la competencia de patineta que va a haber, en la que el ganador se llevará una Velociraptor 1200. Desafortunadamente, Keoni tiene que irse a Australia porque... ¿por qué no? Por lo que no puede participar en la competencia. Por ello, Lilo decide que ella participará en su lugar y ganará la patineta para así impresionarlo y ganar su corazón. Lilo se prepara, sale en su patineta y... choca. En ello, cae la cápsula contenedora del experimento 316, Morpholomew, y lo libera. Este pequeño tiene la habilidad de transformarse a sí mismo y a otras personas en cualquier otra criatura, siempre y cuando tenga una imagen de referencia. Al llegar a la competencia, resulta que Lilo está muy bebé para participar, por lo que utiliza las habilidades de Morpholomew para cambiar su apariencia a la de Keoni y así poder entrar. Mientras tanto, llegan Jake, Long y sus amigos, quienes están en Hawái porque creen que los experimentos de Jumba son criaturas mágicas. A pesar de ello, Jake se mete a la competencia con esperanzas de conseguir la patineta para sí mismo. Mientras tanto, el plan de Lilo falla tristemente, por lo que va por Morpholomew para que la transforme en otra persona y volver a intentar ganar la competencia. Jake ve esto y confunde a Morpholomew por un ser mágico, por lo que decide transformarse en dragón para salvar al pequeñín de las garras de Lilo. Sin embargo, resulta que Gantu, un villano de la serie, vio a Jake transformarse, por lo que lo captura pensando que se trata de Morpholomew. Al no presentarse para su turno en la competencia, Lilo toma la apariencia de Jake y vuelve a intentar entrar al concurso… y… falla de nuevo. Los amigos de Jake pronto se dan cuenta de que algo está mal y empiezan a sospechar de Lilo cuando regresa Jake, quien se liberó fácilmente de Gantu en cuanto se aburrió. A pesar de ello, Gantu no se rindió, pues volvió para ahora sí capturar al Morpholomew de verdad. Es por ello que Lilo y Stitch unen sus fuerzas con las de Jake Long y sus amigos para ir en contra de Gantu y salvar a Morpholomew antes de que sea tarde. Los héroes logran salvar al experimento y con ello regresan a Lilo a la normalidad, dejando a Gantu convertido en un pequeño conejito. Todos vuelven al lugar de la competencia, en el que Lilo les confiesa Jake a los demás por qué tomó su apariencia. Ella aprende que si se quiere ganar el corazón de Keoni, tiene que ser de forma genuina y no regalando cosas caras. Finalmente, Jake y sus amigos regresan a sus casas tranquilos sabiendo que Lilo y Stitch tienen la situación bajo control, eso y que los experimentos no son criaturas mágicas, así que ya saben lo que dicen. ¡Eso no es asunto mío! Lilo y Stitch le encuentran un lugar a Morpholomew en la sociedad y así el capítulo termina. El siguiente crossover tiene de invitados a la familia Proud, un show que sigue la vida de Penny Proud y su familia. En él, Penny tiene que sobrevivir a las extrañezas de su familia mientras intenta llevar una vida normal en la escuela. En el episodio vemos como Plicky y Jumba abren un hotel cuya principal atracción es… que no tiene desayunos. Hey, hay que ahorrar de alguna forma, ¿no? Para su gran apertura reciben a un crítico y a la familia Proud como sus primeros clientes. La estancia del crítico empieza con el pie izquierdo, pues si bien éste buscaba relajarse y tener un tiempo tranquilo, los Proud llegan a hacer ruido por todos lados. Además, para hacer las cosas peores, el equipaje de esta familia se extravió en el viaje, creando más desastres. Mientras tanto, Lilo conoce a Penny, quien si bien es emocionada por el viaje, no puede evitar preocuparse por el artículo que todavía tiene que escribir para su periódico escolar. Lilo le dice que se calme, por favor, y en vez que disfrute de su viaje a Hawái. Y no solo eso, pues le sugiere que mejor haga su artículo sobre sus vacaciones y así se puede relajar sin ninguna preocupación. Eso es, claro, hasta que despierta el experimento 397, Spatz, quien tiene la habilidad de hacer que dos personas discutan entre sí sin ninguna razón. Esta criatura traviesa se escabulle por todo el hotel, causando discusiones entre varias personas, como entre los papás de Penny o Jumba y el crítico. Con ello, Lilo, Stitch y Penny ponen manos a la hora para detener los desastres de Spatz. Mientras van tras él, también llega Gantu, quien como de costumbre quiere capturar el experimento. En medio de la persecución, Spatz usa sus poderes con Lilo y Penny, causando que empiecen a discutir y se olviden del experimento. Stitch intenta detenerlas, pero no lo logra, por lo que se ve forzado a intentar atrapar a Spatz él solo. Eventualmente, los tres llegan a un show de lucha libre, aunque las chicas todavía están discutiendo la una con la otra. Ahí, Spatz sigue influenciando personas, incluyendo los luchadores. Stitch sigue peleando contra el experimento, mientras que Lilo y Penny se separan porque los papás de ésta la llamaron. En ello, Penny cuenta hasta 10 para calmarse y logra librarse de la influencia de Spatz. Penny logra capturar a Spatz, pero todavía tienen el problema de que todos están bajo la influencia de éste. En ello, el experimento también usa sus poderes en Gantu y la abuelita de Penny, por lo que estos dos se preparan para pelear en el ring. Penny vuelve con Lilo y le dice del truco, con lo que logra liberarse y juntas hacen un plan para salvar a todos. Cuando la viejita vence a Gantu, Lilo y Penny aprovechan para hacer que todos cuenten hasta 10 para el knockout, haciendo que los que estaban bajo la influencia de Spatz se liberen. Así, logran capturar a Spatz, a quien le consiguen un lugar dentro de la lucha libre para que use su poder en los luchadores y estos hagan peleas más emocionantes. Las vacaciones de tanto los Proud como del crítico también llegan a su fin. El crítico se va muy molesto y deja una reseña muy mala del hotel, sin embargo, Penny escribe su artículo sobre lo mucho que se divirtió en el hotel de los aliens, por lo que no todo estuvo tan mal al final. El tercer crossover fue en el capítulo Rufus, en el que Kim Posible se une a Lilo en una aventura para salvar a Stitch del malvado Dr. Draken. Esto es más parecido a la serie de Kim que a la de Lilo y Stitch, pues en ella también sigue las aventuras de la protagonista y de su compañero Ron Imparable, para salvar al mundo de los planes de Draken. Empezando el episodio, Lilo y Stitch están jugando a las escondidas, pero Stitch no entiende sus conceptos terrícolas y le grita a Lilo para que lo vea en cuanto termina de contar. En ello, de la nada, llega una nave voladora salvaje y secuestra al alien. Qué extraño, casi siempre es al revés. Lilo entra en pánico y regresa con Jumba para pedirle una nave e ir por Stitch, pero este no le deja porque es muy peligroso para una niñita de su edad. Es ahí que a Plinkly se le ocurre la brillante idea de pedir la ayuda de Kim Posible, quien estaba en una de las revistas que este tenía. Lilo sigue sin querer recibir ayuda, pues nadie le hace caso porque es pequeñita. Eventualmente, llega Kim Posible a la ayuda, pensando que es una emergencia que pondrá en peligro al mundo entero. Ella se decepciona un poco sabiendo que solo tiene que salvar al perro raro de una niña, pero cuando Jumba le dice que Stitch tiene el poder para destruir ciudades enteras, se toma la misión en serio. Mientras tanto, Jumba también se interesa por la mascota de Ron, Rufus, ya que este es una rata topo que se parece mucho al experimento 607. Sin embargo, no hay forma de que Rufus sea uno de los experimentos de Jumba, ya que según en su serie original, Ron conocía al pequeño cuando tenía 12 años, bastante tiempo antes de este capítulo. Y no solo eso, pues los experimentos cayeron en la tierra tan solo más o menos un año antes de lo que pasa en el episodio. Además, esto hace que este sea uno de los pocos episodios de la serie en las que no se muestra un nuevo experimento. Al mismo tiempo, se revela que quien capturó a Stitch no es nadie más que el Dr. Draken, quien planea clonar a Stitch para tener un ejército de supersoldados junto a Hamsterville. Con ello, Lilo, Kim, Ron y Rufus se preparan para ir a salvar a Stitch, pero Kim no se siente cómoda de que Lilo la acompañe porque tiene miedo que le vaya a pasar algo. Lilo no está de acuerdo y quiere probarse a sí misma, pero pues ellos siguen sin hacerle caso. Eventualmente terminan descubriendo que la guarida de Draken se encuentra bajo el agua, por lo que Kim le indica a Lilo que regresa a la seguridad de la isla y que ella se encarga de todo. Kim logra entrar a la guarida y se prepara para salvar a Stitch cuando… bueno, la capturan. Por ello, Lilo y Rufus se preparan y van ahora a ellos a salvar tanto a Kim como a Stitch. Lilo logra entrar a la guarida y se prepara para salvar a Kim y a Stitch cuando de repente… sí los logra salvar, de hecho. Todos juntos batallan contra el villano y su asistente Shego hasta que destruyen su máquina clonadora, guarida secreta y escapan sin problema alguno. Lilo se gana el respeto y admiración de Kim y ya con eso todos juntos van a bailar en un luau. El último crossover que la serie tuvo fue con todos los integrantes del grupo de recreo. En su serie, TJ, Vince, Spinelli, Gretchen, Mikey y Gus llevan su vida día a día en la escuela en la que buscan divertirse lo más que puedan durante sus recreos. Para el episodio, Lilo y Stitch se meten en problemas porque hicieron un gigantesco desastre en la cocina al intentar cocinar… eso. Nani, la hermana de Lilo, les exige que lo limpien todo y después de hacer su mejor esfuerzo, el par se rinde y decide ir por la ayuda de Plickly. Sin embargo, en ello llega el experimento 285, Lax, quien tiene la habilidad de volver flojos a quien le pegue con su rayo. Este experimento usa su habilidad en Stitch por lo que ya no quiere hacer nada más que tirarse. Lilo, arrastrando a Stitch todo el camino, persigue a Lax hasta un hotel en donde se encuentra con los miembros de recreo. Ahí rápidamente Mikey cae bajo la influencia de Lax, haciendo que ya no quiere hacer nada. El resto de la pandilla se une a Lilo para intentar detener al experimento, cuando en un intento de atraparlo, Vince también cae bajo sus efectos. Los que quedan persiguen a Lax hasta llegar a un observatorio, en donde ese se sube al techo para evitar que lo atrapen. Una vez aquí, Gretchen queda maravillada por el telescopio, mientras que Lilo y los otros que no se han vuelto unos flojos buscan la manera de detener a Lax. Tia y Spinelli intentan capturarlos subiendo al techo del observatorio, pero esto solo logra que terminen flojeados también. Mientras tanto, Gretchen usa el telescopio para ver un objeto que ella cree podría ser un nuevo planeta en el sistema solar, pero al verlo bien, Lilo descubre que es tan solo el satélite desde el que Hamsterville monitorea todo. Lax sigue su ataque para volver flojos a los que quedan, cuando le da con su poder a Galileo, el Tamagotchi… digo, el asistente personal de Gretchen. El poder funciona revelando que Lax puede volver flojas hasta las máquinas. Con ello, a Lilo se le ocurre la idea de usar a Lax para volver al satélite de Hamsterville flojo y que ya no quiera seguir flotando. Para ello, Gretchen empieza a hacer varios cálculos para utilizar el telescopio y con ello redireccionar el poder de Lax, cuando llega este mismo y la pone bajo su influencia. Sin embargo, la chica es tan dedicada a su trabajo que hasta de vacaciones lo haría, así que ella sigue como si nada. Lilo razona que la manera de vencer el poder de Lax es haciendo el trabajo divertido, con lo que recluta a los flojos para que jueguen a capturar el experimento y así lo logran tirar del techo del observatorio. Una vez abajo, Lilo se vuelve amiga de la criatura y juntos usan su poder para acabar con el satélite de Hamsterville. Todos están a salvo y los chicos disfrutan de su tiempo en la playa, cuando llega Gantu listo para arruinar sus planes, hasta que Lax usa su poder en él y como que ya no tiene ganas el señor. Con todo bajo control, los chicos de recreo se preparan para volver a sus casas, por lo que llevan a Lax al aeropuerto para que ayuda a relajar a los turistas estresados de Hawái. Este marca el último episodio crossover de Lilo y Stitch junto a la última emisión de todo el cast de recreo. Para los que llegaron a ver recreo, sí, ya fue tanto tiempo. Estos fueron todos los crossovers que Lilo y Stitch tuvieron durante su serie, pero si todavía tienen ganas de más Lilo y Stitch, no olviden checar nuestro video de su secuela y el reencuentro de Lilo con Stitch. También recuerden que ya tenemos las membresías del canal activadas y que estamos haciendo directos en Twitch todos los lunes, miércoles, viernes y domingos a las 6 pm. Y si les gustó el video demuéstrenoslo reventando el botón de likes, comentando y compartiendo este video con todos sus amigos. ¡Los queremos mucho! ¡Adiós! Gracias por ver el video. ¡Gracias!